... ... ... ...voy a agradecer a la prensa que esté aquí para cubrir esta rueda de prensa... ...que no tiene otro motivo que presentar el juego que desde la Concejalía de Educación... ...se ha llevado a cabo, que es el Tesoro de Cástulo... ...un juego que se ha llevado en colaboración con Verónica Cervilla... ...y bueno, se ha realizado un juego que lo que pretendía era dar cabida a nuestra historia... ...y mostrarla a nuestros niños. Es un trivial con muchas preguntas que se puede jugar por equipo... ...y que al final, bueno, el objetivo que persigue es transmitir... ...y que nuestros niños conozcan la historia de Cástulo. Está enfocado para niños a partir de 10 años, tiene tres niveles, fácil, medio y difícil... ...y tiene también una guía didáctica que se ha podido llevar a cabo gracias también... ...a nuestra técnica del área de educación... ...que ha sido la que, bueno, se quiso llevar, quiso realizar esta guía didáctica. Una guía didáctica cuya función al final es que tanto los niños como los centros escolares... ...y los papás y las mamás, pues puedan tener algo en lo que basarse para poder trabajar... ...la historia de Cástulo antes de poder jugar a este trivial, ¿no? La idea era, primero, aprender nuestra historia a través de los centros educativos... ...y a posteriori poder jugar en ese trivial y que al final fuese un juego donde pudiese participar... ...toda la comunidad educativa. Son juegos que se han realizado y que se están ya repartiendo en los diferentes centros públicos... ...de educación primaria e infantil de nuestra localidad y que, bueno, al final... ...es algo que ya se venía trabajando incluso desde hace bastantes meses en cuanto a la realización... ...y la edición del juego y que, finalmente, ya han podido ver la luz y, finalmente, se ha podido llevar a cabo este juego. Y, como digo, va enfocado a ser repartido en los centros educativos. En el área de turismo también hemos querido tener otro trivia, otro juego, porque entendemos que en las ferias de turismo... ...también, cuando las familias se acercan a nuestro stand, también puede ser una buena herramienta para transmitir esa historia que tenemos... ...y promocionar, al fin y al cabo, también nuestra tierra.